La muerte es un animal, fatigoso y altanero, bullicioso y pendenciero, como este no hay otro igual. Cuando se llega a asomar, se siente un hielo que espanta, le sale por la garganta un gemido misterioso, se siente un miedo poroso, que ningunito lo aguanta, si la muerte es un animal. No hay fuerza que la detenga, si en alguien puso los ojos, ya pasó y dejó sus abrojos, no hay viento que la detenga, no vale grito ni arenga, de nada sirven los dineros, ni vale tampoco el pero, lo digo con tal rigor. La muerte es un tiburón, asesino y pendenciero, si, la muerte es un animal. No hay cuenta de sus despojos, ni número competente, que diga lo referente, a cuantos tienen su lecho, normales y contrahechos, gruñones y lisonjeros, libertos y prisioneros, charlatanes y ablatines, cobardes y paladines, dementes y pendencieros, si, la muerte es un animal. A mí no me ven la muerte, ni envuelta en papel de seda, del cementerio albacea, da el arañazo muy fuerte, graciosa no quiero verte, ni para la resurrección, yo te echo la maldición, que habrá de cortarte el pelo, con lucifera en los cielos, y en su ferofundición. Si, la muerte es un animal. 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 Si.